Segundo bloque del programa y vamos a empezar viendo una nota que hizo Gabriel Trípody en el taller del orfebre Juan Carlos Pallarols. Ahí la vemos. Yo soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y chosno de Platero. O sea que seis generaciones para atrás ya eran Platero. Me suceden hijos, nietos y una bisnieta a las que también le estoy enseñando. ¿Cómo ingresé en este mundo maravilloso? Jugando. Se quedó viudo muy temprano mi abuelo y yo tenía dos años y medio. Así que él me tomó como su lazarillo y yo iba al taller a jugar y con el rezago de material que siempre hay desde cartulinas, chapas, y hasta alguna lata de sardinas o jalata. Lo usábamos para hacer distintas cosas. Eso fue una aventura maravillosa porque me hice un montón de carritos, avioncitos, todas las cosas que yo quería tener. Y cuando me quise acordar, ya tenía cinco o seis años, yo ya hacía pequeñas sobritas de bronce. Un día el abuelo me trae de Lomas de Zamora, porque en esa época vivíamos allá, y me llevaba hasta la calle Mansilla. Y ese día fue como que desperté a un mundo diferente. Porque mientras me mostraba unos libros rojos, yo veía que eran biblias y eran evangelios grandes, que se usaban para la misa del rito antiguo. Yo noté y le pregunté a él, hablábamos en catalán con mi abuelo. Digo, si esas florcitas eran las que había hecho yo, me dice, sí, para eso te traje, para que vos veas que lo que vos hacés tiene mucha utilidad. Y ahí me sentí adulto, me sentí diferente. No sé si lo correcto es adulto, pero ya no era un juego. Yo vi mi trabajo muy humilde, que era una florcita chiquita, de un par de centímetros, que estaba en las tapas de las Biblias y de los Misales. Ahí me sentí que tenía un compromiso con esta vida, y que parte de ese compromiso era hacer eso. Y hasta hoy, que tengo un cartel en el taller que dice, y hoy sigo jugando con el AVI, que AVI quiere decir abuelo en catalán, pasé una vida maravillosa. Cada día es una aventura nueva, cada noche es una sueño con lo que voy a hacer al día siguiente, trato de hacer partícipes a mis amigos, a mi familia, lo comparto con cuanta gente puedo. Y la frutilla de la torta fue cuando empecé a hacer, ya hace 40 años, los bastones presidenciales en colaboración con todo el pueblo argentino. También a eso le he sumado coronas de vírgenes como Itatí, como la Virgen del Rosario de San Nicolás, del Valle, bueno. Entonces, compartir con tantos millones de personas mi trabajo, eso es lo que, te digo, la frutilla de la torta, el sumum. Si pudiéramos lograr eso en las demás disciplinas de nuestro país, no existiría la grieta. Yo por eso no tengo ningún partido político, viste, porque no sería honesto ser de un partido e invitar a alguien a trabajar que fuera de la oposición o eso, ¿no? Yo siento que todos son hermanos, que somos todos hermanos, que estamos eligiendo un jefe de familia. Y por eso peleo todos los días.